Nueva semanita de noticias del mundillo gacha y su comunidad. Bienvenidos sean a la décima edición de las Cammy News. Ya 10 ediciones, eh. Me alegra mucho que les guste esta sección de noticias del canal. Si es que ya no tengo tiempo para mantener el ritmo que llevo con el canal, de subir prácticamente uno o dos videos al día, pues tengan por seguro que al menos esta sección seguirá activa sin falta cada semana. Así que bueno, mientras haya tiempo, vamos a ver las noticias de la semana pasada para no hacer largo el video. Empezamos con noticias generales de la comunidad. Y pues, pongámonos raros desde el inicio. Se ha dado de qué hablar sobre el diseño de un personaje de un juego llamado Book of Jaws, o algo así, si es que no me equivoqué al escribirlo, el cual parece ser un Idol RPG para PC. No vi si estaba para celulares o estará. Y pues, esta waifu de aquí, que parece tipo centauro, tiene un diseño o acabado curioso. El cual, pues, pueden notarlo con un vistazo. Ya tenemos a muchos personajes del estilo en muchos gachas, y puedo nombrar a Changeling o Jessica, como se la ha nombrado en global, quien, en Reverse 1999, pues, es un tipo centauro, una waifu centauro. Pero podemos notar que, aunque sí es raro, no es tan raro como el diseño de esta otra waifu que les mencioné hace un momento. Comenten qué les parece este diseño. Ha dado de qué hablar en la comunidad, pues, gacha, y no veía un tema sobre diseños raros en la comunidad, desde el diseño de la waifu de tres bubas, o la waifu de bubas masivas, de un juego llamado Kansen Shiojo o Infection Girl. Juego disponible en Q-Up, y, pues, tiene diseños raros. Estaré leyendo su opinión en la caja de comentario. Ya tenemos la típica gráfica que muestra mensualmente las ganancias de los juegos gacha, que es de Tower Sensor. Antes de hablar de ellos, recordarles que estas no son las ganancias totales en todos los servers y plataformas, ya que aquí solo se recopilan las ganancias de iOS. Ahora sí, directamente viendo las ganancias globales, o sea, entre todos los servers que cada juego tenga, vemos que a Snowbreak y a Edergeiser les fue bastante bien este mes de noviembre, teniendo en cuenta que a Edergeiser todavía no entra en su etapa dorada, así que no está mal. Y de Snowbreak, pues, obviamente fue debido a su evento de verano, y ya tocará ver qué nos traen para este mes de diciembre. A Reverse 1999 le ha ido extremadamente bien, aumentando sus ventas gracias al server global, y vuelvo a recordar, que estos no son los datos de todas las plataformas, por lo que seguramente le fue mucho mejor a lo que dice en Tower Sensor, o Sensor Tower, ahí perdón si lo estoy mezclando. A Fate Grand Order sí que no le fue tan bien en este mes de noviembre, aunque aún así se sigue manteniendo en el top 10. Pero ya estamos cerca de la salida de Koyaskaya of Darkness, y luego la salida de Basset, así que Fate Grand Order seguramente irá para arriba en los primeros meses del 2024. Y como era de esperar, gracias al primer aniversario, Gades of Victory Nike sube hasta el segundo lugar, que hacía alcanzando al mes pasado en Genshin, o sea la ganancia de Genshin del mes pasado, que ya es mucho decir, teniendo en cuenta lo masivo que Genshin es. Aunque bueno, igual Genshin mejoró muchísimo sus ventas respecto a como le había estado yendo, que bueno, igual no le estaba yendo mal, pero Honkai Star Rail sí que le estaba pues superando o alcanzando. Y ahora Honkai Star Rail queda en tercer lugar. Esperemos más cositas de Nike para este 2024. Y ahora que se viene el evento de Navidad, pues veremos si logra mantenerse en el top un mes más. Ahora, respecto a los juegos que aparecen aquí, con solo tener en cuenta a Gigan Erudil, pues mientras este juego se siga manteniendo activo a pesar de sus bajas ventas, pues todos los demás que están pues por encima de Gigan Erudil, están lejos de cerrar, por ahora. Ahora vamos a noticias más variadas de gachas. Memento Mori anuncia su evento de Navidad, el cual se llamará Holy Night Festival, el cual nos traerá a por lo menos dos personajes nuevos, donde ya conocemos a una, quien será Amour, y estará en Raid Up desde el 30 de noviembre y acabará el 12 de diciembre. Estaríamos teniendo luego una segunda parte, donde seguro que vamos a tener a otra nueva integrante navideña. Pero por ahora, se desconoce quién será. O al menos, pues no encontré si lo decían. Cat Fantasy ha abierto un test global, precisamente en un server global. Y lo increíble es que viene con un launcher para PC, así que hace más fácil el poder jugarlo en PC. Mientras que para celulares, pueden descargarlo desde TapTap. Cat Fantasy es un juego con waifus Neko y con un estilo de juego similar a Revers 1999, o si lo entienden mejor, pues como Seven Deadly Saints Grand Cross. Estaré haciendo directo de este juego próximamente, así que atentos al canal. Por cierto, les dejaré el link para la versión de PC en la descripción de este video y link a la página de TapTap para que lo descarguen en celulares. Reversed 1999 ha lanzado su trailer y fecha para la salida de la 1.2 del juego. Esta versión vendría a tener temática de Slashers, o sea pues Halloween. Aquí viene la esperada Tooth Fury y Changeling, nombrada de hecho como Jessica en global. Ya tengo en el canal un video hablando de toda la versión, así que pueden ir a ver ese video. Hace algunas ediciones pasadas de las Kame News, comentaba que Gears from Nine Net on Cloud tendría colaboración con Steins Gate, y pues parece que ya tenemos fecha de inicio de esta colaboración, la cual será el 21 de diciembre, por lo que si les interesa, recomiendo iniciar a jugar ya para preparar esas tiradas, por Kurisu o Mayuri. Y hablando de Gears Frontline, Gears Frontline 2 Exilium, al menos en su sección de Apple Store, tiene programado su lanzamiento para el 15 de diciembre, por lo que se espera que ya ese día salga en China en todos los dispositivos. Respecto a su versión global, todavía no tenemos ningún dato al respecto. El gacha Last Claudia ha iniciado una colaboración con Tensura, trayendo a Rimuru, Milim y Veldora como personajes obtenibles, y según veo, hace no mucho tuvo collab con Nier Automata, trayendo a 2B, 9S y A-2, junto a 2B, Buddy Replica y un 9S en su unidad de vuelo. Así que bueno, sorry por no haberlo avisado antes, pero creo recordar de haber visto algo al respecto, pero nunca lo comenté, así que lo siento por ello. Pero aún así, están a tiempo para aprovechar la collab con Tensura. Goddess of Victory Nike anuncia su evento de Navidad para este año 2023, donde tendremos a Ludmilla y Mika como personajes SSR temáticas, y regresan las waifus del evento pasado del 2022, Ruppé y Agne Navideñas, quienes estarán disponibles en el mismo banner, pero con menor probabilidad. El evento dará inicio el 7 de diciembre, y estaremos en directo jugando y tirando por la nueva Ludmilla. Aethergazer Global anuncia la salida de su versión 1.6, que es la versión de Thor, así también como el rerun de Osiris Rango S, por lo que ambas son compañeras. En el canal ya tengo un video al respecto, así que pueden ir a ver ese video de lo que nos trae la 1.6 de Aethergazer Global. Ahora vamos a comentar sobre nuevos juegos gacha. Primero, Trace of Cold Steel Northern War, parte de la franquicia de Trace of Cold Steel, se piensa lanzarse el 6 de diciembre en Japón. Se dice que se basa en un time skip entre Trace of Cold Steel 2 y 3. Para los fans de la franquicia, pues puede que les interese este gacha. La verdad, la franquicia solo la conozco por nombre, y si no estoy mal, es un RPG por turnos para consolas y PC si no estoy mal. Y este gacha pues también será por turnos. En cuanto a la calidad, pues no sabría decir si es mejor o peor, pero al menos, a comparación de la tercera entrega, es visualmente mejor la tercera entrega, así que no esperen mucha calidad gráfica del gacha. Black Clover M ya ha salido oficialmente para todo el mundo, y ha tenido bastante buen recibimiento, habiendo superado sus pre-registro bastante pronto, y teniendo unas descargas iniciales, pues bastante grandes, al momento de salir. Lo cual no está nada pero nada mal para el inicio de este juego. A los fans de la obra original, pues puede que les llegue a gustar. Coméntenme si quieren que lo pruebe en directo, y pues si lo comentan bastante, estaremos haciendo un directo esta semana. Project Hitomi, un nuevo juego gacha chino, ha sacado su pre-registro para su segunda beta cerrada. A este juego ya le hice un video hace no mucho, hablando de cómo será, y donde también en este video doy link para el pre-registro a la beta. Este juego será un ARPG en scroll lateral, y aparenta ser bastante bueno. Aunque bueno, ya veremos cómo le va en China, ya que en general, no he visto tanto hype por el juego, sino uno pequeño, pero aún así, se ve cae hype por él. Esperemos llame la atención tras esta beta para atraer a más jugadores. La versión global de Aster Tataricus, un juego del género SRPG, atrasa su lanzamiento para hacerle mejoras al juego. Este es un juego que, pues según he visto, tendrá dos tipos de animaciones, una en 8 bits y la otra en 3D, siendo básicamente un Tactics. Género que no me termina de convencer, pero la verdad que le he estado echando un ojo, y se ve pues bastante interesante. Indagaré más al respecto, y puede que traiga un video por separado de este juego, que por cierto, este juego ya salió, por lo menos en Japón. Y pues, eso sería todo por esta décima edición de las K-News. ¿Algo que les haya llamado la atención de este video? Les estaré leyendo en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, suscríbete y activa la campanita para que sepas cuando suba un video nuevo. Deja tu like, comenta y comparte de ser posible, aunque sea contigo mismo, para que así YouTube recomiende este video a más personas. También, un agradecimiento a las personas que se han hecho con una ambresía del canal, y a quienes aportan con super chats y super gracias en algunos directos o videos. Me ayudan a que pueda seguir creando contenido. Les dejo con más videos de mi canal para que sigan consumiendo y apoyando a este contenido. Soy Kami, y hasta un próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita!